Los mejores trucos de FIFA 18 para PlayStation 4. Mejores jugadores de FIFA 18. FIFA 18 ya está aquí y es natural que nos preguntemos qué personajes serán los mejores jugadores de FIFA 18. EA Sports ha lanzado en este título a un montón de jugadores clásicos que se valoran como siempre entre el 0 a 100. Marco Asensio, del Real Madrid, ha conseguido entrar entre sus 100 mejores puestos, específicamente un 96, después de dejar su huella en la Liga de Campeones de esta semana. Enric Mkhitaryan del Manchester United también ha conseguido entrar en el ranking de los jugadores de EA, pasando por delante a allí el cual tiene un puesto de clasificación de 85 frente al 83 que ha obtenido Enric Mkhitaryan. ¿Quiénes son los mejores jugadores de FIFA 18? Otros que podemos destacar entre los 100 mejores personajes del FIFA 18 son Bernardo Silva del Manchester City con un 100. Sammy Kedira del Real Madrid tiene 99, y Sadio Mane del Liverpool 98. Entre otros jugadores que destacan son el siempre famoso Pelé con 95 puntos de paso, 96 de tiro y 96 de regate, convirtiéndose en uno de los jugadores más emblemáticos y potentes de FIFA 18. Otra leyenda clásica es el argentino Diego Maradona, con un tiro de 93 puntos, un pase de 92, un regate de 97 y un físico de 76, constituyendo un ranking de 97 de 100 puntos. Muy cerca le sigue Ronaldo con una puntuación de 96 y una capacidad de tiro de 95, pase de 81, regate de 95 y un físico de 76, aunque como siempre, flaquea un poco en la defensa. Otros de los mejores personajes de FIFA 18. Otros clásicos jugadores de fútbol valorados en los puestos más altos son Ronaldinho con 94 puntis, Ruud Gullit con 93, Thierry Henry con 93 y Alessandro del Piero con 92. Secuela entre los mejores de esta tabla el famoso defensa del Barcelona Puyol con 92 puntos. Otros jugadores con 91 puntos son Robert Pires, Patrick Vieira, Michael Owen, Roberto Carlos y Ronaldinho.